Son varias las opciones de regalos que por el Día del Padre se promocionan en Porto Viejo. Arreglos con flores, chocolates, vinos son entre otros los detalles que se comercializan para quienes este año buscan sorprender al Rey del Hogar. Ofrecemos variedad de productos, arreglos combinados con chocolates, cervezas, portarretratos, hay peluches, hay chocolates personalizados de equipo. Los desayunos a domicilio y las cenas familiares es otra de las alternativas que se promocionan. Hernán Navarrete de la Quinta Doña Marta asegura ya tiene varias reservaciones. Es un medallón, medallones de chancho en una salsa de ciruelas pasas, arroz con tocino y aceitunas, una ensalada rusa con camarón. La venta de ropas y zapatos también se prevé aumente durante el fin de semana. En la calle Alajuela hay opciones de regalos desde los 6 dólares. Por ejemplo, están comprando poco, zapatillas, para el Día del Padre, regalar los zapatillas. ¿Qué precio se puede? De 15 dólares para arriba. Además de los regalos materiales, para quienes tienen su actividad laboral lejos de su familia, su recompensa será disfrutar de este día junto a sus seres queridos. Sinceramente pasar con ellos, es el mayor regalo y la mayor satisfacción que Dios me puede dar pasar el día. Junto a ellos ya que mi trabajo muchas veces no me lo permite.